La noche más larga Terminaba un recorrido agotador Durante tres meses había visitado todos los rincones del Estado Conocido de cerca los problemas y los sueños de la gente Había levantado la voz con todas mis fuerzas Había desafiado sin miedo al viejo régimen Había llenado plazas públicas que retumbaron con mis palabras Y con la misma intensidad había defendido mis ideales en escenarios desolados Durante tres meses fui testigo de primera fila de cómo iniciaba la construcción de un gran movimiento social Los miedos que me anulaban la vista antes de iniciar la campaña Fueron desapareciendo conforme sentía que me iba ganando el respeto de los jaliscienses Por eso cuando llegó el día, el cansancio me pesaba como una loza Pero una fuerza extraña hacía que solo pensara en que íbamos a ganar Los resultados fueron llegando poco a poco Era difícil de creerlo, habíamos arrasado en la ciudad Pero en el interior del estado pagamos el costo de no tener una estructura para defender el voto Eran las 9 de la noche Había pedido ya que me dejaran solo Nuestro pronóstico se había cumplido Teníamos más de un millón 100 mil votos Y con eso le ganábamos al PRI Creí de verdad que lo habíamos logrado Pero nos faltaba sumar los votos del Partido Verde Ecologista Los aliados del sistema Y esos votos lo cambiaron todo Cuando trataba de cerrar los ojos después de las 4 de la mañana pensaba en muchas cosas Veía la cara de la gente que llorando horas antes Me decían que había sido un honor luchar juntos Repasaba los comentarios de varios comunicadores Que rápidamente se habían puesto de tapete para legitimar la victoria del PRI Imaginaba a mis adversarios festejando y pensando que ya habían acabado con nosotros Pensaba también los días difíciles que enfrentaría Jalisco Gobernado por la banalidad y la voracidad Pero al final de la noche La pregunta que me había hecho temprano Tuvo una respuesta contundente En mi cara antes de dormir había una sonrisa No ganamos la elección es cierto Pero ganamos algo más valioso Autoridad moral No solo no nos habían destruido Sino que ese día había marcado un nuevo comienzo La historia de este movimiento apenas iniciaba Y yo le agradecí a Dios El haberme permitido ser parte de esta historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La elección de 2015 marcaba la definición de si Enrique Alfaro iba a ser capaz de romper el bipartidismo. Dos años y medio esperando después de la elección de 2012. Tenía muchas ganas de que empezara. Lo que más recuerdo es que estaba muy ansioso para echar a andar todo lo que habíamos construido durante esos dos años y medio que después del 2012 nos sirvieron para reforzar nuestro movimiento y consolidar nuestro proyecto. Cuando los adversarios de este proyecto entendieron que iba a jugar Guadalajara, por supuesto dijeron, aquí los podemos detener. Tenemos herramientas, tenemos mecanismos, tenemos estructuras de poder, tenemos el dinero suficiente desde el gobierno del estado para poder descarrilar un proyecto de gobierno en un escenario tan complejo como el que vivía en ese momento Guadalajara. Una campaña que llegó a extremos que no son positivos para la democracia porque los adversarios de Alfaro entendían que la mejor forma de evitar que en un futuro pudiera llegar la gubernatura era cortar de golpe con sus aspiraciones y ganar la presidencia municipal. Lo van a acusar de rapero, lo van a acusar de corrupto, pero hasta el día de hoy no le han probado nada. Y va a volver a pasar lo mismo, van a venir las denuncias, van a entrar la PGR y ya que pasan las elecciones, al año van a decir, oye, señor, le explica el faro, disculpe, es que no era usted, la verdad es que usted era una persona inocente. Todo el ruido que había, los ataques, la guerra sucia, todo lo que quisieron hacer nuestros adversarios, pues pasaban a un segundo plano porque tú sentías la fuerza de la gente. Hicimos un diseño de la campaña a ras de tierra, dijimos, va a ser una campaña sin producción, una campaña de mucho contacto con la gente, quiero visitar la mayor cantidad de colonias posibles. La respuesta de las colonias a mí me sorprendía. Estaban siempre llenos los eventos y nosotros no llevábamos ni conjuntos musicales, ni regalos, lo que había eran sillas y un micrófono. A ver, levanten la mano las mujeres y los hombres libres. Por eso nos tienen tanto miedo. Esta es la fuerza del movimiento, la fuerza del movimiento, solo ustedes. Este 7 de junio del 2015 se celebraron las votaciones para la selección de representantes en el Estado de Jalisco. Desde las 8 de la mañana, más de 9.000 casillas fueron instaladas en diferentes puntos del Estado. Este es el final de la apatía, tapatía. Este es el final de la apatía, tapatía. Los datos que nosotros tenemos son favorables. Nos favorece en Zapopan, nos favorece en Guadalajara, nos favorece Tlaquepaque. No hubo un solo día en el que yo dijera, híjole, a ver si no me gano. Al contrario, sentía que les íbamos a poner el baile de su vida. Estaba con mis hijas y me habló Hugo Luna para decirme, oye, pues me pasaron la encuesta de salida y la encuesta de salida dice que ganamos 2 a 1. Yo le dije, ay no, chicas, como 2 a 1. Es mucho. A ver, chéquenla, no puede ser. Los datos que hasta en este momento nosotros tenemos, en el caso exclusivo de Guadalajara, no nos es favorable el resultado. La gente tomó una decisión y nosotros tenemos que respetar la decisión de la gente. Por supuesto que confiábamos que iba a ganar, ¿no? Pero no con esos resultados. Pero lo que no sabía era todo lo que había pasado en el resto de los municipios. Yo sabía de Guadalajara. Por primera vez el Partido Naranja arrasa en el proceso electoral, arrebatándole al PRI el poder en los municipios importantes para la entidad. Simpatizantes del Movimiento Ciudadano empezaron a expandirse en torno a la glorieta de la Minerva. Pero desde el siguiente minuto sabía que lo que seguía era el mayor desafío, mayor, mucho mayor que cualquier contienda electoral. Nos habíamos hecho una idea del tamaño del problema que sería reconstruir la ciudad. En la campaña vivimos de cerca la realidad y nos sentíamos preparados para enfrentarla. Pero la verdad, ninguno de nosotros imaginamos lo que encontraríamos desde el primer día de gobierno. La ciudad estaba totalmente rota. Casi el 70% de sus calles estaban destrozadas. Más de la mitad de la red de alumbrado público no servía. La mayor parte de los camellones y parques parecían baldíos. Las unidades deportivas ofendían la dignidad de la gente. Los mercados se caían a pedazos. Las cruces verdes no habían sido tocadas por décadas. El espacio público en general había dejado de ser público. Las fuentes no funcionaban. Nuestro patrimonio cultural sufría los estragos del tiempo sin que nadie hiciera nada. Las leyes y reglamentos eran simples adornos. La corrupción había carcomido todas las estructuras del gobierno. Las arcas municipales estaban vacías. Y las deudas superaban nuestros peores pronósticos. Nunca imaginé lo doloroso que sería ver esa realidad tan de cerca. La ciudad de Las Rosas en verdad había dejado de serlo. El municipio no tenía ya dinero para pagar los últimos tres meses del 2015. Ni la recolección de la basura, ni el alumbrado público. Tenemos una deuda todavía con pensiones. El diagnóstico sobre el estado del gobierno y de la ciudad arrojaba una conclusión dramática. Todo parecía estar diseñado y articulado para que nada funcionara. Los intereses particulares aplastaban el interés colectivo. El corto plazo le arrebataba a la ciudad su futuro. La corrupción y la ineptitud destrozaban la calidad de vida de los tapatíos. La resignación parecía marcar el rumbo de la segunda ciudad más grande de México. Había que pensar cómo librar estos tres meses de inicio con toda la expectativa que había de la gente. Es decir, la gente lo que estaba esperando era que entrara al gobierno y empezara a resolverse todo. Con el equipo pudimos establecer una agenda de trabajo que nos permitiera avanzar en temas que no requerían dinero, pero que eran también fundamentales para después poder hacer con más eficacia las acciones que nos habíamos propuesto. Ahí es donde surge la agenda del orden. Esa es una decisión muy difícil del gobierno. La agenda del orden significaba hacernos ver a todos que una ciudad sin ley es una ciudad que no tiene futuro. Una ciudad en la que la ley está hecha para violarse es una ciudad condenada al fracaso. Más que imponer, lo que hicimos fue dejar perfectamente claro que sin esa agenda no había nada más de qué hablar. Teníamos que empezar por ahí. El próximo martes 10 de noviembre comenzarán los operativos del Ayuntamiento de Guadalajara para retirar a todos los comerciantes informales del primer cuadro de la ciudad. Pues no fue un asunto a la ligera, ¿no? Analizamos y revisamos la propia dinámica económica que estaba atrás de esos intereses protegidos de manera ilegal. Y nos dábamos cuenta que primero estaban lucrando con la pobreza algunos líderes corruptos que sacaban ingresos de 30 o 40 mil pesos diarios. Como una consecuencia de esa decisión, pues le picamos en las costillas al monstruo. Y ahí es en donde empezó a generarse, insisto, un ambiente más tenso en términos de la relación del gobierno con algunos sectores de la sociedad. Las estructuras de poder y de control, de chantaje y de corrupción que tenían, operando todos los días. Es decir, manifestaciones diario en la puerta del Palacio Municipal. ¿Por qué habría críticas por parte de los comerciantes a la decisión que tomó Enrique Alfaro en ese momento? Porque estaban desinformados, porque estaban engañados, porque había pseudolíderes de comerciantes que lo único que querían era llevar agua a su molino político. Incluso los que al principio apoyaron la medida, de pronto, misteriosamente, cambiaron de posición. El ejemplo más claro de esto lo vi cuando decidimos entrar a poner orden en la llamada Feria del Calzado. Era una feria que se encontraba instalada en el arroyo vehicular y la banqueta. Un tema que tenía riesgo para las personas que visitaban el lugar y para los mismos comerciantes. Un tema que tenía 30 años sin resolverse. Usaban de alguna forma a los comerciantes, lo malinformaban. Sí, hubo gente que decía que no, que no hiciéramos caso, que nos fuéramos a pelea, porque él realmente no nos iba a cumplir. Y entonces esto hacía que la desconfianza en el gobierno creciera en su momento. O sea, en ese rato todos teníamos mucho coraje con el presidente y pues creíamos realmente que no nos iba a cumplir. Y por otro lado, los medios a su servicio diciendo que Alfaro era el malvado que le había quitado el derecho de trabajar a la gente que tenía secuestrado el centro de la ciudad, que tenía secuestrado Medrano, que tenía secuestrado Bergón. Parecía que ellos eran los buenos, que ellos eran los que tenían la razón y que yo era el malvado que les quitaba su forma honesta de vida. Como si vender cacatúas en el baratillo fuera una forma honesta de vida, o vender medicinas caducas en el santuario fuera una forma honesta de vida. Entonces cuando nosotros tomamos esta decisión sabíamos que no había marcha atrás. Gobernar también es tener pantalones, gobernar es aguantar. Cuando se te viene el mundo encima, cuando tú sabes que estás haciendo lo correcto, tienes que aguantar, tienes que resistir. Él vino en su campaña como vinieron todos. Él prometió cosas como prometieron todos. La diferencia fue que fue inmediata la respuesta. Hemos estado trabajando mucho más a gusto, con baquetas libres, con cajones de estacionamiento ya delimitados. Anteriormente no existía nada de eso. Pues ya estamos con toda la certeza legal y en unos espacios excelentes que él nos dio para trabajar. Todo lo que nos prometió, él nos lo ha cumplido. Hoy los tapatíos disfrutamos de una ciudad en donde la ley está por encima de los intereses privados, donde lo público volvió a ser público. El comercio en las calles no se eliminó como querían hacer ver los priistas, solo se ordenó. Hoy la gente que trabaja en la calle lo hace respetando reglamentos y sin intermediarios que los exploten. Nuestras plazas lucen limpias y en orden. Nuestro centro histórico, poco a poco, nos vuelve a llenar de orgullo. Se detuvo la venta ilegal de medicinas en el santuario y la venta ilegal de animales en el baratillo. Las zonas comerciales de Obregón y Medrano lucen limpias y llenas de clientes. Y los comerciantes de la Feria del Calzado hoy gozan de locales dignos y seguros y tienen certeza de que este gobierno cumple su palabra. El orden no fue exclusivo para el comercio informal. También pusimos orden en otros rubros importantes para la ciudad. En particular, detuvimos los abusos de algunos empresarios corruptos que por cuidar sus intereses tenían sometida a Guadalajara. La ciudad necesitaba orden en el desarrollo urbano. La ciudad necesitaba orden en sus edificaciones. Necesitaba dignidad. Y la dignidad comenzaba en el espacio público. Más de 70 edificaciones en condiciones fuera de la ley. Los planes parciales impugnados, es decir, no había planes parciales. Este, era un desastre. Y los magistrados, con la pluma en la mano, como una especie de pistola martillada apuntándole al gobierno y a la ciudad, sintiéndose que eran capaces de todo. La gente veía que le empezaban a construir una torre al lado de su casa y no pasaba nada, ¿no? Y que le construían otra tres cuadras donde no se podía y no pasaba nada. Hasta que decidimos, ahora sí que enseñar la garra, el colmillo y decirles, ya estuvo bueno. Los constructores llegaban con nosotros y nos decían, oye, no, es que ya tengo todo en orden, aquí está mi licencia, mi uso de suelo. Nada más que todo lo que tenían era ilegal. Denunciamos penalmente. Usamos también nuestro capital político para decirles, ya basta, no están jugando con, no pueden seguir jugando con la ciudad. Lo que hicimos fue muy sencillo. Reparamos los daños que estaban hechos y nunca más se van a dar permisos irregulares en el desarrollo urbano de esta ciudad. Estamos cambiando la manera en la que se emiten los dictámenes de uso de suelo. Nos ha valido el reconocimiento de proyectos como Visor Urbano, en el que Bloomberg Philanthropies nos hizo ganadores del Mayor's Challenge de 2016 y nos otorgó un millón de dólares para desarrollar la iniciativa. Así, la agenda del orden marcó el inicio del gobierno, porque una ciudad sin ley es una ciudad sin futuro. Pero al mismo tiempo, avanzaba contra viento y marea otra agenda prioritaria, hacer de Guadalajara una ciudad más justa y equitativa. Es muy fácil hablar de justicia social. Todo el mundo habla de eso. Yo vengo de una familia en la que mi madre es trabajadora social. Estudió junto a una gran mujer, la maestra Irene Robledo, que supo poner el dedo en la llaga respecto a lo que la injusticia generaba en una ciudad. Esta idea que algunos tienen de que darles apoyos a los sectores más vulnerables es hacerlos que sigan siendo flojos o que no se esfuercen por salir adelante, es un grave error. Hay miles y miles de personas que si no les ayudas de alguna forma, nunca van a salir adelante. Si hablamos de números en inversión, cuando llegamos, la inversión de la administración anterior en programas sociales era de 7 millones de pesos. Realmente no existía una política social en la ciudad. Tres meses los afinamos, los diseñamos. El problema era de dónde sacabas el dinero. Y ahí es en donde el programa de austeridad, donde el dejar de gastarse el dinero en tonterías, nos permitió generar una bolsa, para que más o menos te des una idea, de 600 millones de pesos que antes no existían para la política social. Los impuestos iban para otras cosas o para otras gentes y qué bueno que lo estén aplicando para la gente que quiere salir adelante. Es una ayuda que nos, valga la redundancia, nos ayuda a estar mejor, a vivir mejor. Toda una serie de programas sociales que simple y sencillamente lo que buscan es generar más oportunidades, más justicia para la gente que más lo necesita. Abrimos la puerta a que las reglas para que los beneficiarios pudieran tener acceso a los programas sociales fueran muy claras, muy transparentes. Que no tenías que pertenecer a tal color, a tal partido, a tal grupo para tener acceso a estos programas sociales. Cuando se diseñó el programa de uniformes, mochilas, útiles, lo hicimos pensando en combatir el problema de la deserción escolar. No era un programa de dádivas, de uniformes y mochilas. Era un programa que tenía que ver con ayudarle a los padres de familia a cubrir gastos que para la enorme mayoría de los tapatíos representaban una gran diferencia entre poder dejar a sus hijos estudiando o no hacerlo. Cuando diseñamos el programa hecho por mujeres, lo que quisimos entender es dónde estaba el problema que explicaba por qué los micronegocios fracasaban. Y encontramos que el problema es que estas mujeres viven al día y que mientras no les ayudes a que puedan resolver su día a día, pues nunca van a poder concentrarse en echar a un negocio. Entonces hicimos todo un diseño. Lo que hizo fue empoderar a más de 5 mil mujeres en colonias marginadas de la ciudad. Hacerlas sentir dueñas de su propio futuro. Se siente uno como que te realizas como mujer sobre todo y para llevar a nuestras casas pues algo que sea hecho por nosotras las mujeres. Cuando hicimos el programa de Becas Prepárate, sabíamos que Guadalajara tenía un nivel de deserción escolar por encima de la media nacional. Porque un joven que deja de estar en las aulas a esa edad y se tiene que ir a la calle, no por gusto sino por necesidad, es también un cliente potencial de la delincuencia. Hicimos el compromiso de que todos los estudiantes de prepa que necesitaron una beca estarían becados por el gobierno. Estábamos seguros, convencidos de que íbamos a abonar en ese propósito. La verdad se me ha iluminado mucho a mí y a mis papás a comprar, a comprar los útiles y cosas así que por un motivo u otro mis papás no me podían comprar. Este apoyo pues nos cae, nos cae muy bien y aprovecha y aprovecha muy bien los estudios. Es un sentido de solidaridad que tenemos que tener claro todos los jaliscienses, todos los mexicanos. Hemos demostrado que con honradez, trabajo y una visión clara se puede transformar esta ciudad y tener un tejido social mucho más fuerte. Demostrar que se puede hacer política de la buena. Demostrar que se puede hacer política con honradez, con honestidad y con compromiso social. He leído algunos periodistas que critican el término de inversión histórica porque dicen, es que todos los gobernantes dicen lo mismo. Pues yo al final de cuentas lo que tengo es datos duros para sostener lo que digo. Pero lo importante detrás de todo este proceso de inversión está en cómo llegamos a ese punto. Porque lo que es más importante todavía es que nada de lo que hicimos lo hicimos con deuda pública. Todo se hizo con el dinero que teníamos en nuestro presupuesto ordinario. Tuvimos oportunidad de hacer esta gestión histórica de recursos para el municipio y de transformar la realidad de Guadalajara. Comenzamos a defender con dignidad los derechos y los recursos de los jaliscienses. Sabiendo que todo lo que pudimos conseguir está ahí en las calles. Hoy la gestión presupuestal no tuvo un tinte de beneficios particulares. Se hizo una buena gestión presupuestal, pero para beneficiar a los tapatillos y a los ciudadanos de la metrópoli. Puedo decir muchas cosas que yo considero históricas simple y sencillamente por este argumento que te digo. Nadie lo había hecho. Lo que hicimos fue minimizado por algunos medios, pero no por la gente. Mientras en las noticias solo se hablaba de nosotros para atacarnos, en la calle los ciudadanos fueron viendo cómo la ciudad empezó a transformarse. Me llena de mucha alegría y me da emoción. El verde que sí tenemos un alcalde municipal que escucha a la gente, que se acerca a la gente. Me decían a la colonia, a la ciudad perdida y ahora cambia. Yo digo ahora la ciudad que nos da orgullo. Viene Alfaro y dice, pues vámoslo entrando. Hubo muchas dudas porque ya nos habían prometido en otras administraciones apoyos, pero al final de cuentas, pues, se ven los resultados. Este documental no busca ser un informe de gobierno o un listado de las obras que hicimos. Lo que sí busca es ser un recordatorio de la realidad en la que vivíamos hace apenas tres años y la manera como transformamos esta realidad. Ve los camellones y las fuentes cuando circulas en tu coche. Recuerda cómo estaba el pavimento en la calle donde vives. Piensa en el mercado de tu colonia, en tu unidad deportiva o en el parque donde vas a hacer ejercicio. Por las noches, acuérdate cómo era el alumbrado público o cómo nadie podía admirar nuestros monumentos históricos. Piensa además que todo esto lo hicimos sin generar un solo peso de deuda pública. Es decir, no hipotecamos a la ciudad para recuperar su grandeza. Falta mucho por hacer, lo sé. Pero los primeros pasos de la reconstrucción de Guadalajara se dieron con firmeza. ¡No hay la construcción! 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 Cada obra que hacíamos despertaba polémica. Vivimos en una ciudad que se había acostumbrado a que ningún gobierno hiciera nada. Les parecía extraño que hubiera un gobernante que tomara decisiones y que pensara en el bienestar de la gente. La desconfianza era entendible. Eran ya muchos años de promesas incumplidas y de mentiras de manera sistemática. La estrategia del PRI, ellos desplegaban la estrategia de rumorología, es decir, es que van a tumbar árboles, es que costó un montón. Este tipo de acciones de confundir a la gente para que se opongan a la obra y entonces el gobierno deje de hacer la obra y el alcalde queda mal. Se equivocaron una vez más de actor porque Enrique tiene mucha determinación y cada cosa que hace ya la pensó antes. Pues lo que pasa es que la gente siempre está renuente y escéptica a los cambios. Y lo que se hizo en esa administración de Enrique Alfaro en el 2010, el mercado municipal, la ampliación de 8 de julio y por supuesto el malecón, son las obras que marcaron Tlajumulco. Después de que la gente criticaba mucho una obra, él asume siempre ese costo político que genera tomar decisiones importantes, hacer cambios trascendentales, hacer cambios radicales que después se revierte en aplausos y en cariño de la gente. Nos acusaban de que este gobierno no dialogaba y no escuchaba a nadie, cuando en realidad cada proyecto, cada obra que hicimos, tuvo horas y horas de diálogo con los vecinos. Fue así como logramos que el Parque San Rafael recuperara su esplendor. Fue así como logramos que el DIAN iniciara su proceso de reconstrucción. Fue así como logramos consolidar el Parque Natural de Huentitán como un pulmón y una reserva natural muy importante de la ciudad. A través del diálogo y hablando con la verdad, los vecinos fueron dándose cuenta poco a poco de que nosotros no mentíamos y que las obras que estábamos haciendo eran en beneficio de todos. Ahorita yo estoy feliz porque el ingeniero Alfaro nos está reparando el parque, que gracias a Dios hoy conozco un político que tiene corazón. A pesar de la oposición del PRI, para todo ser evidente que la ciudad iba recuperando poco a poco su grandeza. Abonando en la ruta de que Guadalajara pueda consolidarse como la capital cultural de Latinoamérica, nos propusimos hacer un festival cultural capaz de competir con el Cervantino, que es el más grande de México. Lo que decidimos es que fuera un festival que se diera en cada espacio público en el que la gente pudiera acceder a la cultura. Por eso se llamó Sucede, porque la idea era que la cultura sucede en todos lugares, en todas horas. Empezó a convertirse también en un esquema en el cual la cultura podía volverse un motor de transformación social, que a través de la cultura la gente volviera a vivir su ciudad de una forma distinta. Y como el festival sucede, podemos poner también el ejemplo del Festival de la Luz, de G de Luz, en el cual lo que quisimos es que la gente regresara al centro, por una buena razón, a ver el centro en su mejor momento, en todo su esplendor, iluminado, limpio, seguro. Y cuando vieron eso, la verdad, yo lo que sentí es orgullo de mi ciudad. Por eso, por el propósito de que los tapatíos nos volviéramos a sentir orgullosos de la ciudad en la que vivimos, iniciamos también el programa de arte público. Primero restauramos el legado artístico que ya tenía la ciudad, pero que se encontraba en el abandono. Y después, invitamos a grandes artistas a hacer obras monumentales en distintos puntos de la ciudad, otorgándoles libertad creativa, abonando a la diversidad cultural que nos caracteriza como tapatíos. Por este programa fuimos muy criticados. Hay quienes siguen pensando que invertir en cultura es un lujo que Guadalajara no se podía dar. Pero al final de cuentas, la historia juzgará las decisiones que tomamos con una visión de futuro, pensando en que el arte y la cultura son los motores que pueden transformar nuestra sociedad. Los principales objetivos que nos habíamos trazado estaban cumpliéndose a pasos agigantados. La agenda de entrega de obras y programas era agotadora todos los días. Pero a pesar de eso, algunos medios que seguían al servicio del dinero no paraban de atacarnos. Ahora, la instrucción era generar la idea de que este era un gobierno fallido y que yo era un gobernante repudiado. Es muy, muy presente, es muy palpable la manera en la cual ciertos periódicos de pronto se convirtió en el más tenaz crítico de la administración de Alfaro. No le pagas a los medios, pues los medios no son tan veraces. Tendríamos que ver qué periódicos hablan bien de Enrique Alfaro y veríamos que son muy pocos y que la gran mayoría no lo hacen porque no pasan las grandes pautas de publicidad oficial que tenían anteriormente. Y sumas que el gobierno del estado era prista y ellos tienen una cartera mucho más gordota. Pues teníamos a un gobierno que estaba concentrado en gobernar bien, que no daba dinero a los medios de comunicación. Y el otro que estaba concentrado en destruir a Enrique con mucho dinero. Entonces es algo, digamos que es muy sencillo de entender qué pasó. Fue en ese preciso momento, cuando estaba todo en nuestra contra, que decidimos responder con algo más poderoso que el dinero y las mentiras. La fuerza de la gente. Así, cuando nuestros adversarios se relamean los bigotes pensando que sus notas compradas iban a borrar dos años de trabajo, le respondimos cumpliendo un compromiso central de la campaña. La ratificación de mandato. Cuando un presidente municipal es capaz de decirle a quienes gobiernan, evalúame y si yo no he cumplido, córreme, me parece que cambia de fondo la relación. Ya de marcha atrás, el hecho de que los ciudadanos tengamos un botón de pánico para poder apretarlo cuando un gobernante no está dando resultados, me parece que es un derecho ganado. ¿Qué pasa si nos toca un Duarte? Un Duarte como alcalde. Vimos activamente al PRI queriendo operar sus estructuras, queriendo mover sus clientelas. El problema que tiene el PRI es que siguen pensando que esta ciudad no es de gente libre. Y la verdad es que el proceso de ratificación marca un antes y un después en la forma de gobernar de Guadalajara. Que la gente en Guadalajara tiene más poder que antes. Y ahora quiero saber qué gobernante se va a negar a darle a la gente el derecho de evaluarlo. De Enrique Alfaro se pueden decir muchas cosas y evidentemente criticar, pero al final de esta historia, él será recordado como la persona que inició la reconstrucción de la ciudad de Guadalajara, que arregló sus calles, que implementó un sistema de alumbrado de primera, que arregló sus centros de salud, sus unidades deportivas, sus mercados, recuperó sus parques, sus bosques urbanos. También es la persona que le apostó a romper esas barreras sociales entre el sur y el oriente de la ciudad. También nos permite volver a voltear a la barranca, dignificar el norte de la ciudad. Nos permite recuperar el centro histórico, toda la recuperación de la zona industrial. El paseo Fray Antonio Alcalde, el entorno del Parque Morelos. Los proyectos que evidentemente tendrán un resultado a mediano y largo plazo de desarrollo económico y de redesificación para la ciudad. Enrique Alfaro será recordado porque pensó la ciudad a futuro. Él fue el que logró consolidar el primer programa de ordenamiento del territorio a escala metropolitana y también unos nuevos planes parciales para Guadalajara. Además, creó planes maestros para zonas que son estratégicas en el municipio. Otro de sus grandes logros fue cambiar el manejo de la basura por un sistema eficiente de gestión de residuos y por impulsar una agenda de energías limpias para la ciudad. Me parece que Enrique siempre será recordado como el que aterrizó grandes proyectos para Guadalajara, tanto para los tapatíos como para la gente que nos visita. Impulsó la realización del acuario de la ciudad. Quien soñó GDL Luz fue quien construyó y consolidó el festival, su sede que sacó el arte a las calles, consolidó el medio maratón y el maratón de Guadalajara. Enrique es este personaje que soñó y trabajó para que Guadalajara sea una capital cultural de Latinoamérica. Estoy segura que Alfaro será recordado por creer en las mujeres y apoyarlas para cumplir sus sueños, que será recordado como el que becó a todos los estudiantes de preparatoria y el que apostó por los niños y se la jugó con todo por la gente más pobre de la ciudad. Alfaro será recordado como siempre imaginó, como un hombre que luchó por continuar con el legado de Fray Antonio Alcalde. Ahora, le tocará a Ismael del Toro consolidar y mejorar lo que hemos hecho en Guadalajara y a liderazgos como el de Pablo Lemus, Marilena Limón y Salvador Zamora, continuar con la transformación que ya empezamos en la ciudad. Gracias a ti. Felicidades. Sí, te encargo. Gracias. Felicidades. Gracias. 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 Como dije, que iba a salir por la puerta de enfrente, por la misma que entré, aquí voy a salir. Fue un honor haber gobernado Guadalajara. Vamos a seguirme. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Saber gobernar es también saber aceptar errores y reconocer lo que no se ha hecho lo suficientemente bien. No hay excusas ni pretextos. La realidad es contundente. La gente no se siente más segura y los gobiernos han fallado en materia de seguridad. Después de haber hecho un gobierno en los que modificamos muchas cosas, cambiamos la manera en la que la gente se relacionó con su gobierno, también soy consciente que hay una parte del sistema que no pudimos cambiar. Porque un presidente municipal no lo puede hacer. Como presidente municipal de Guadalajara, en las funciones que tiene una policía municipal que es eminentemente preventiva, nosotros aumentamos el número de policías. Les mejoramos muchísimo su sueldo. Los capacitamos mejor. Crecimos el equipamiento de patrullas, motos. Cambiamos el modelo de patrullaje. Creamos la agencia metropolitana de seguridad. Creamos nuevas corporaciones. Hicimos todo un rediseño. Cambiamos un montón de cosas. Y no logramos nuestro propósito. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que esto cambie? ¿Por qué después de todo ese esfuerzo no hemos podido hacer que la gente se sienta segura una vez más? La prueba en Jalisco de cometer un delito y que se esclarezca es de 0.47. De cada 200 casos, uno. Es más fácil que en el sorteo zodíaco salga el signo y el dígito que compramos a que se esclarezca un delito en Jalisco. Nosotros detuvimos al líder de las bandas de robo de vehículo con violencia en el occidente del país y simple y sencillamente quedó libre y volvió a impactar negativamente a nuestra ciudad. Hemos detenido y deshecho bandas de delincuentes sudamericanos y nos los volvemos a encontrar en la calle. Hemos desarticulado una serie de grupos delictivos y la mayor parte de ellos están libres en las calles. Se hicieron más detenciones que en años anteriores. Lamentablemente, de cada nueve personas que eran puestos ante el Ministerio Público, solo uno, el Ministerio Público lo ponía a disposición de un juez. Al final, entendimos que todo lo que habíamos hecho perdía sentido porque el sistema político y el régimen de corrupción e impunidad en el que vivimos hace inútil el mayor esfuerzo de cualquier gobierno. Ningún modelo de seguridad puede dar resultados mientras todo nuestro diseño legal e institucional esté sometido por la corrupción. Eso es lo que explica la colusión de políticos, gobernantes, policías, ministerios públicos, jueces y magistrados con la delincuencia. Y eso no lo puede resolver un gobernante solo. Actualmente, nuestro sistema de procuración y de impartición de justicia está diseñado para que los delincuentes estén en la calle y no en la cárcel. Por eso creo que el único camino que nos queda es el de romper de tajo con ese sistema y construir uno nuevo. Dejar atrás lo peor de nuestro pasado y pensar juntos en el futuro que queremos. Reconstruir nuestras instituciones desde sus cimientos para ponerlas al servicio de la gente. Debemos fortalecer lo que sí funciona, pero tenemos que acabar con todo lo que ha lastimado a nuestra sociedad. Hay que construir un nuevo acuerdo social para regresarle a Jalisco la esperanza. Esa es la tarea a la que pienso dedicar los próximos años de mi vida. Junto con miles de mujeres y hombres libres, quiero ser parte de la refundación de Jalisco. ¡Ayúdenme a levantar la mano las mujeres y los hombres libres que están en esta plaza! Ahora te toca a ti decidir el final de esta historia. Jalisco lo necesita a todos. Jalisco lo 무Etero Jalisco lo necesita a todos. Jalisco lo es el futuro que podría decir. Gracias.